El 28 de enero está establecido como el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, en conmemoración de la firma de la Convención 108 del Consejo de Europa y que es el primer instrumento internacional específico sobre la salvaguarda de la privacidad y la información personal. La expansión del reconocimiento de estas libertades en el mundo ha universalizado también los festejos sobre el tema, algo sin duda merecido por su naturaleza de derechos fundamentales. Este día tiene como objetivo generar conciencia entre organismos internacionales, autoridades de protección de datos, empresas y ciudadanos del mundo acerca de proteger la privacidad de las personas y difundir sus derechos y responsabilidades en el marco de la legislación existente. De igual forma busca alentar la difusión de las mejores prácticas para recolectar, tratar y procesar datos personales en cualquiera de sus modalidades y crear conocimientos sobre el valor de la privacidad como un derecho humano fundamental consagrado en nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales. Autoridades, instituciones, académicos, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil organizan cada año seminarios, sesiones informativas, debates y presentaciones en diferentes ciudades para crear conciencia sobre la relevancia de este derecho, particularmente en el uso de internet, en telefonía móvil y por supuesto las redes sociales. En nuestro país este tema se encuentra en un proceso de construcción. A partir de la reciente aprobación de la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la cual se publicó en el diario oficial de la Federación el 26 de enero de este año y que viene a complementar el marco jurídico desarrollado en la materia cuyo primer paso se dio en 2010 con la regulación del ámbito privado a través de la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares. Con esta publicación se tiene el reto de cumplir además con el mandato constitucional de armonizar las leyes estatales sobre protección de datos con las disposiciones de esta Ley General en un plazo de seis meses a partir de su publicación, además de construir el andamiaje regulatorio y procedimental para el funcionamiento del marco legal en esta materia. Sin duda, la nueva legislación fortalecerá a los órganos garantes como la SEGAIP para realizar la difusión y promoción que permita crear conciencia sobre los derechos y obligaciones de todos los actores involucrados. Definitivamente llegó el momento de consolidar la protección de los datos personales como un derecho fundamental humano. Gracias.